Aquí en Que No Me Pierda, damas y caballeros, la Orquesta Roca Bar. Y lo nuevo, nuevo de la Orquesta Roca Bar. La Orquesta Roca Bar. Como Dr. Tolito, un amor envidiable, y no es desechable. Un amor tan bonito, es egoíno solito, que cantando y bailando, nos enamorando con muchos detalles y ahora es mi mujer. Yo no sé por qué la gente por envidia va diciendo cosas malas, por eso no le va bien. Y le digo, cuando haga cosas buenas, todo es malo, para que te sienta y lo beba también. Y por el río vamos ya gozando, Roca Bar te va enseñando, para abajo vamos meleando, y las palmas se van escuchando. Un amor tan bonito, como dos tontolitos, un amor envidiable, y no es desechable. Un amor tan bonito, es egoíno solito, que cantando y bailando, la fe enamorando con muchos detalles y ahora es mi mujer. Un amor tan bonito, como dos tontolitos, un amor envidiable, y no es desechable. Un amor tan bonito, es egoíno solito, que cantando y bailando, la fe enamorando con muchos detalles y ahora es mi mujer.